¡Mira! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que quiero hacerlo yo! ¡La fría! Por dentro me reía y pensaba de entusiasmo ¡Ay mi caliente si me viera cuando bailo bien pegado! Pero para no placerla y seguirme en la corriente De mi quiero a mi novia seguir bailando descente Para no placer el cuento y hacer todo el grito Bailando siempre bailando ¡Oh! ¡Que la valla se me pinto! Airemos a mi leto, que es más rafinado Vamos a ver el cuento, no quiero zapado Me gana la hebilla y baila pegado Y se gana la hebilla ¡Ay! ¡Ay te has chequeado! ¡Oye! ¡Ay! 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 ¡Ay!